Hola amigos, bienvenidos a la tercera entrega de este juego. ¿Cierto, interesante y útil? Cinco afirmaciones. Cuatro son ciertas y una es falsa. ¿Cuál es la falsa? Eso es lo que tú tienes que adivinar. Y en eso consiste el juego. Vamos con las afirmaciones. Los perros bostezan cuando tú bostezas. No hay mucho que explicar. Tú tienes el perro al lado, comienzas a bostezar y el perro también bosteza. ¿Es cierto o falso? Al activar el inodoro, la mierda llega hasta tu cepillo de dientes. Explico. Todos sabéis que cuando tiramos de la cadena o activamos un inodoro, la fuerza del agua hace que algunas gotas salten fuera de la taza y caigan al suelo. Todo el mundo lo sabe, menos mi mujer, que cuando me ocurre a mí, tengo que limpiar bien para que no se piense que soy yo orinando fuera. Lo que quiero particularizar con esta afirmación es que cuando activas el inodoro, si no cierras la taza del váter, la bacteria de la caca puede saltar hasta una distancia de dos metros. Dos metros. Dos metros es como desde donde está la cámara hasta ahí. Con lo cual, una vez que activas el inodoro, si tu cepillo de dientes está al descubierto a una distancia de dos metros o menos, va a ser rociado generosamente por la bacteria de mierda de quien cague ahí. Y luego tú te vas a limpiar los dientes con eso. ¿Es eso cierto o falso? Mellizos idénticos huelen igual. ¿Cierto? ¿Falso? ¿Conoces algunos mellizos? ¿Huelen igual? Es imposible chuparse el codo. Imposible de una manera natural. Se entiende. No valen trucos como me corto el brazo y me chupo el codo. La afirmación se refiere a que es imposible llegarse a chupar el codo. ¿Cierto o falso? La gente es más propensa a creer que una declaración es cierta si rima. Esta misma declaración, por ejemplo, a lo mejor piensas que es falsa, pero no rima. Pero si te digo, la gente es más propensa a creer que una declaración es cierta, porque cuando piensa, acierta. Ah, pues sí, entonces sí, es verídica. Estoy diciendo la misma información, pero la segunda vez rima. Y lo que digo es que cuando rima somos más propensos a creer que esa información es verídica. ¿Es esto cierto o falso? Vamos a repasar las cinco afirmaciones rápidamente. Los perros bostezan cuando tú bostezas. Al activar el inodoro, la mierda llega hasta tu cepillo de dientes. Mellizos idénticos huelen igual. Es imposible chuparse el codo. La gente es más propensa a creer que una declaración es cierta si rima. Ahora te doy diez segundos para que tú escojas. Este es el momento en el que tú escoges cuál es la afirmación falsa. ¡Hazlo! ¡Chan, chan, chan, chan! Y ahora voy a ir desvelando las informaciones ciertas una tras otra para que caso de que te equivocases puedas volver a escoger otra de las declaraciones restantes y probar suerte de nuevo. La primera declaración cierta es... Mellizos idénticos huelen igual. Es cierto, este experimento lo prueba. A esta hermosa joven le hacen olerle los sobacos a un puñado de hombres a los que no se les ha permitido ducharse en un par de días y se les ha hecho sudar para extraer su aroma más genuino. Primero le huele el sobaco a uno, luego le cubren los ojos y ha de olerle los sobacos a otros cinco hombres para ver si puede identificar al mellizo entre ellos. Y lo consigue sin problema ninguno. Mellizos idénticos huelen igual porque vienen del mismo huevo, tienen el mismo ADN. Quien tenga mellizos en el colegio, que proponga el experimento. Siguiente afirmación cierta. La número uno. Los perros bostezan cuando tú bostezas. Sí, lo hacen. Esto lo probé yo con mi perra, que en paz descanse, en un vídeo hace ya años. Como ella era ya perra vieja y se daba cuenta de que estaba filmando y aquello era una situación rara, me costó un poco, pero bostezó. Aquí veis otros ejemplos más claros. Este hombre hace bostezar a cualquier perro que le pongan delante. O sea, que no ha de ser necesariamente tu perro. Los perros bostezan cuando los humanos lo hacemos. Ya sea por empatía, simpatía, imitarnos, lo hacen. Nueva afirmación cierta. La número cinco. La gente es más propensa a creer que una declaración es cierta si rima. Cierto, cierto. Hay un estudio de una universidad inglesa que lo prueba perfectamente. Lo único que el estudio está en inglés y como nosotros nos comunicamos en castellano, no es relevante. Pero podemos hacer nosotros el experimento. Entre tú y yo lo vamos a hacer ahora mismo. Te voy a decir dos frases que básicamente contengan la misma información, pero una no rima y la otra rima. Y yo quiero que tú me des una puntuación sobre la veracidad de esa frase, la credibilidad de la frase para ti, de la información, si es cierta o no es cierta. Así que, sin pensártelo mucho, yo te digo la frase y tú me das una puntuación que vaya entre cero y cinco, siendo cero, que no te lo crees, que te parece falso, siendo cinco, que te parece totalmente cierto. Y en ese abanico de posibilidades, puntúas. Vamos a empezar. Si quieres solucionar tus problemas, ponte a cantar. Es totalmente falso, totalmente cierto, cero, cinco, algo en el medio. Y ahora, quien canta, sus males espanta. Totalmente cierto, totalmente falso. ¿Has puntuado? Venga, te pongo otro ejemplo. Ejercer tu derecho al voto es una tarea administrativa. Falso, cierto. ¿Qué puntuación le das en medio? Y ahora, democracia es burocracia. ¿Cuánto de cierto o de falso hay? De cero a cinco. Vamos a ver. Una frase, un ejemplo más. Una vez que hayas hecho algo, lo mejor es no arrepentirse nunca. Ya pasó, olvídalo. Puntúado. ¿Estás de acuerdo? ¿Totalmente desacuerdo? Desacuerdo, cero. O falso. ¿Totalmente de acuerdo? Cinco. En medio. Y ahora, a lo hecho, pecho. Puntúa. Son tres ejemplos. No vamos a seguir. ¿Has puntuado más alto la segunda frase con rima que la primera? Porque el estudio de esto demuestra que sí, tendemos a dar mayor puntuación a las frases que estéticamente son agradables para nuestro oído. Esto es un fenómeno reconocido que se llama flexibilidad cognitiva o fluidez cognitiva que viene a decir que cuando una frase nos es agradable al oído, le da le da le damos la entendemos mejor y nos parece más cierta. O sea, aquello que es estéticamente más agradable para el oído y por ahí entra las rimas nos parece más cierto. Y es por eso que a los niños se les educa pues con canciones infantiles, con rimas y con refranes por esta razón. Vamos con la última afirmación cierta. La número 2. Al activar el inodoro la mierda llega hasta tu cepillo de dientes. O como especificé en la introducción la bacteria de la mierda puede alcanzar una distancia de 2 metros. Así es. Lo prueban en este experimento en el cual echan un líquido al inodoro que permite ser detectado claramente con luz ultravioleta. Así es fácil detectar dónde caen las gotas de agua que saltan del inodoro. No alcanzan una distancia de 2 metros. Pero entonces utilizan un gas que permite ver la visibilidad de las partículas más pequeñas de bacteria aerotransportadas. Hay un proceso conocido como aerosolización que se refiere a cómo las partículas más pequeñas de líquidos o sólidos se dispersan en forma de aerosol. Y entonces sí, puede observarse perfectamente cómo esas partículas de excrementos alcanzan hasta los 2 metros y rocían generosamente el cepillo de dientes. Así que la próxima vez que te limpies los dientes en casa piensa de quién es la caca que estás comiendo. La declaración falsa era es imposible chuparse el codo. Mito urbano. Imposible, tal vez para ti y para mí pero aquí puedes ver a alguna gente que consigue hacerlo sin problemas. y esto es todo espero que disfrutases del juego hazme saber si quieres más y me voy recordándote la única regla del juego el juego es de todos por favor no lo estropees escribiendo en un comentario la respuesta correcta porque tendré que borrarte el comentario hasta otra la paz ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!